hola a todos como están en el día de hoy les traigo una partidita en vanguard colina del campeón jugamos partiditas individuales estamos jugando individualmente con el comando aracus espero que disfruten esta partida fue bastante frenética no se les olvide darle like compartir nuestros vídeos y hacer sus comentarios ¡Chao! ¡Uy! está inapegadurísimo el gordo está que campea al piso y me perca está mirando a sus rivales maracus avión de reconocimiento hay espías estoy acorralado voy a escudirse el polvo y volver ahí me van a ir Quedan 4 vidas Quedan 10 segundos No se me han encarcado un viento igual que yo No huevo, me mató De marica me quitó 3 vidas Hey, nada que quiere huevo ¿Qué pasa? El primer limpio ¿Vamos a salir? Si, vamos a meter ¿Vamos a salir? No, 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 no. No, 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 no... ¿Vamos a salir? Pueyles Si te arraso ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! No le gane otro Eso está pesado ¿Dónde estás, gordito? Me la descargó toda, ¿no? Ahí, ya ¡Qué porquería! ¡Solo quedan tres vidas! Amiguito, amiguito ¡Ah, madre, que me la coño bien! Me cruzó mucho el arma, güey ¡Quedan dos vidas, con calma! ¡Quedan tres segundos! ¡Eh! ¡Qué campero, marica! No, yo iba avanzando, mijo Avanzando, avanzando ¡Queda una vida! ¡Dalo todo! No, esta arma me... Me ganó por tres, güey Me quitó tres vidas este, güey ¡Jejeje! A mí sí me gustó serlo ¡Ay! Me tocó otra vez contra ese mal de cinco vidas, güey ¡Apión de reconocimiento! ¡Hay espías! Pero es que me van a saber que tengo una sola vida Y me la va a cobrar, güey ¿Vio? ¡El equipo cuenta contigo! ¡Ah, yo sabía, güey! ¡Ah, yo sabía, güey! ¡Muerta! Ya está Quedan diez segundos ¡Eso! ¡Tome tus vidas! Le sobreviví, marica. Ya me di encima a matarme, marica. Ya le gané uno a este man. Yyyy, contra este man. Ah, marica. Avión de reconocimiento hostil. ¡Hay espías! ¡Puro ganado! Bien, bien. Me bajó una, yo le bajé otra. Bien, bien, bien. ¡Queda una vida! ¡Dalo todo! ¡Me vieron! Me bajó, me bajó, me bajó, me bajó. Ay, marica. ¡Me vieron! ¡Quedan 10 segundos! ¡Este, güey! ¡Se salvó! ¡Empateados también! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ay! Pero no me lo quiere soltar, güey, man. ¡Me he acorralado! ¡Gracias! 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 ¡Me bajó! ¡Ah! Se me pasó por el lado. Volte a mirar para un lado y me apareció el man ahí. ¡Quedan 10 segundos! ¡Stoqueamos al equipo Charlie! Lo eliminé, güey. ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Híper! ¡Me sacaron! ¡1-0! Lo maté una vez con una sola vez que le gané. ¡Ay! ¡Más larga! ¡Jajajaja! Al man se le le queda una vida. No le queda más. ¡Ah! ¡Me la ganó con esa bomba! ¡Ah! Me dejó aburrido con eso. Ya lo... Ya lo había pescado que esto ya me tenía enganchado, güey. Ya lo tenía ahí enganchado en ese lado. Lo que pasa es que yo ya sé dónde está, güey. Y claro, me cogió por la espalda de la rata esta. ¡Claro! El avión... ...cantiadito. El avión... ¿Sí sabe por qué lo... ¿Sí sabe por qué lo pesqué? ¿Por qué? ¿Por el rastreador? No, pues por... ...espía, güey. ¡Qué rastreador! ¡Gracias, gordo! ¡Jajajaja! No voy a hacer nada. ¡Jajajaja! Por el avión espía. Por eso le dije yo compré sin avión espía. Eh... De quedar como espectador o de salir. Ah, no. Pero es que me agonan ni nos porque no puedo ver. Me voy a subir por aquí a ver qué veo. Ah, sí. Ah, sí. No sé qué las... ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. No veo. No veo. No veo. No veo. Muerto. No sé que nada va a ganar. No, no lo veo. No veo al... No veo al man. Y a usted tampoco lo veo. ¡Gané! ¡Vaní! 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 ¡Nos gané! ¡Gané mar... ¡Vaní! ¡Vaní! ¡Eee! ¡Vaní! ¡Ocho bajas!